Un muchacho que tenía una bicicleta, amaba su bicicleta, pero la amaba más que a la madre a la bicicleta. Era una cosa terrible. La lustraba, la limpiaba. Hay tipos que quieren más el auto que su mujer, la bicicleta que la madre. Son cosas raras. Son fanáticos. Este era fanatiquísimo y la lustraba todo el día. No dejaba ni que se le moje ni una manchita de tierra. Nadie un día sale a pedalear. Sale a pedalear, sale a pedalear, se encuentra de repente en un lindo descampado y sigue pedaleando, y sigue pedaleando y ve que se viene una tormenta. Ay, 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 se me va a mojar la bici. Estaba lejos para volver. Y mira, hacia el olejo una casita. Entonces va, se acerca, golpea en la casa. Lo atienden, dicen, mire, le vengo a pedir refugio porque está por la tormenta. Sí, pase, por favor, pase. Entra y lo primero que le llama la atención es que había platos sucios por todos lados. Plato sucio arriba del sillón, plato sucio arriba del televisor, plato sucio un gato llevando un plato sucio en la boca. Dice, ¿qué es este quilombo? Dice, no, no, dice el hombre, le voy a explicar. Dice, que aquí hemos hecho un pacto en mi familia. ¿Qué pacto? Bueno, mi hija, 18 años. Muy buena estaba la hija. Miró. Dice, mi hija, mi señora y yo hemos dicho que el que hable durante la cena, justamente estamos por cenar. El que habla durante la cena tiene que lavar los platos. Y nunca nadie habla, y nunca nadie habla. Y fueron quedando platos hace tres meses. Dice, yo no lo puedo creer. Dice, que hagan esta bol... Bueno, qué sé yo, cada familia. Dice, estamos por cenar. Si quieres entrar a cenar, recuerda el pacto. Sí, dice el tipo, sí. Se sientan a cenar y empiezan a comer, toda la boca cerrada. No podía creer lo que estaba viendo. Así que ella agarró a la piba y le empezó a acariciar. Nadie saltaba. ¿La querés levantar a la hija? Sí. Ya se paró, fue al lado de la hija, le da un piquito. Nadie saltaba porque el que hablaba lavaba los platos. Así que la madre y el padre miraban, la acariciaban. Por allá la levantó un poquito. La levantó mucho. Ahí, era una cosa, una escena terrible. El padre y la madre mirando. ¿Y todos los platos sucios? No, y todos los platos sucios. Nadie hablaba nada, ni la hija. Ni la hija. La hija ponía carita pero no hablaba. Pero no hablaba. No, no, era una cosa. Así que era terrible. Agarró, siguió dando vuelta, el padre seguía comiendo. Sigue dando vuelta y ve y se acerca a la madre, a la esposa del señor. Se acerca, le da un besito atrás a la oreja. Chuponcito acá en el cuello. La abeja. Nada, nadie hablaba. Nadie hablaba. No, no. Levantó a la señora, amablemente. También a la señora. Una cosa terrible. Y por allá siente que empieza a gotear. La lluvia, la bicicleta, dice la bicicleta. Así que se va hasta afuera, mire y estaba a través de la ventana la bicicleta. Y dice, no puede hablar. Así que agarra un papel, un lápiz, le hace una notita. Le hace una notita al dueño de casa, va y se la acerca. El dueño de casa mira el papel y dice, me deja ponerla adentro. Dice, está bien, yo lavo los platos. Dejate.